¿Le gustan los costeños? O sea, aparte de mí, obviamente O sea, no O sea, una pregunta, una pregunta ¿Qué vas a ver? No sé Pues en mi caso, no sé Pues yo casi no conozco a costeños Y a veces no les entiendo ¿Qué no entiendes? No, a veces no les entiendo como hablen Pero ya es tema de la zona Bueno, igual depende de los costeños Pero por lo general hablan muy rápido Y yo aquí hablo rápido, y no les entiendo La verdad Pero no, no sabría decirte Eso sí, no, no, no te puedo decir, no sé Creo que es algo muy relativo Ayúdame, 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 no estoy solo Marco, ¿qué pasa? Dale, dale Ayúdame Dale Ayúdame, ¿y qué? Bueno, parece que Adrián Rota mucho por las líneas, para que tengas cuidado Sí ¿Dónde está Adrián? La derecha Mi izquierda Nada más Nada más Te muevo un buen Este Magdario es impresionante ¿Por qué? No pues, es que a veces hace unas cosas con una puntería O sea, una puntería local of duty Ah, ok, Jair Jair, cambiemos de línea, yo voy en medio ¿Tú dónde estás? Aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Aquí Me quedo como me dice Magdario Venga, venga, venga Voy a matar a Adrián, a ver, lo voy a tratar No, sí lo vas a matar Se está protegiendo de los Miniums, porque tiene demasiados Miniums Un huevo Increíble que me voy a matar Ay, Dios mío Tienes que ser Acobo, mami Cobo, mami No, ni te había visto, Joey, pero ya Se fue Agua, vete Te tocan y te matan Dale, dale, dale Oh, wow, 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 wow ¿De dónde llegó? Mira cómo se va Adrián A ver Justo de tiempo A ver apostemos, acérquese Y apostamos a ver cuánto duelo, mire, 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 mire Bueno, bueno Retalta la muerte porque la vida es un riesgo Ah, ¿qué te dije? ¿Quién te dije que te iba a matar con una flecha? Pues con una flecha, pero no con dos Yo te dije que con una, con la flecha larga No, es que me lanzó primero una base con una flecha normal Van por ti ¡Hue puta me mato, Dario! ¡Qué vergüenza! ¡Hue puta! ¡Qué rayos tengo! Te agarro y ¡tasta! 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 Aguanta, aguanta, Angélica, Angélica ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Qué quieres? Se mato, se mato a Dario ¡No me tiran! ¡Ay! ¡Me mato a Leo! ¡Qué burlo! ¡Eso tiene venganza! ¡Dale, cóbelo! ¡No me iltea! ¡Se metió a la torre y todo! ¡Ataquen a Adrián! ¡Ataquen a Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Están muy descuidados! ¡Ataquen a Adrián! ¡Focus a Adrián! ¡No! ¡Me llegaron por atrás! ¡Cera, cera, cera, cera! ¡Aaah! ¡Nos van a romper la madre! ¡Dale! ¡Bien! ¡Entre 3 para matar a Adrián! ¡Maten a... ¡Quién es ese! ¡JP! ¡Taco! ¡No! ¡Y el que... si el que nos revienta! ¡No tenemos nadie que stunee! ¡No tenemos nadie que stunee! ¡Un carry stunee! ¡Ah, sí! ¡Yin! ¡Bueno! ¡No, si Jhin no, no pico! ¡Con la ulti revientifica, sí! Oye, ni en una partida de carry... ¡Pero con la ulti genera un slow! ¡Con la ulti Jhin genera slow! ¡Con Jhin, sí! Y de pronto, con la habilidad esa, pues hace un leve slow cuando saca los clones. No sé, se lo juro. No he podido farmear bien. ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Aló! Dale, caigo de arriba. ¡Rompe la piñata! ¡Rompe la piñata! ¡Por atrás, por atrás! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡La mejor, la mejor! ¡Yo todavía me identifico las voces! ¡El se va a tirar por ahí! ¡El se va a tirar por ahí! ¡Ya ve, ya ve! ¡Detácalo! ¡Ay! ¡Me robó la mejor! ¡Ah! ¡Te la quitó! ¡En serio! ¡Si tú no fuiste por la mejora! Yo como casi no juego con ustedes, no les identifico las voces. Como sé que es de mi equipo. ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Por qué siempre llega a Serath! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Serath! ¡Va para allá, Serath! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado con Murdoch! ¡Ya saltó al lado! ¡Eh! ¡Anchalika! ¡Anchalika! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ni me di cuenta! ¡Ni me di cuenta! ¡Van... ¿Quién? ¿Quién van por el... ¡Ni me di cuenta! ¡Ni me di cuenta! ¡Así de triste fue! ¡Te dije que... Serath va para allá Serath! ...y la Tower está bajo ataque. Estoy viendo, o sea... ...viendo, o aprendiendo que... ...Adderion sabe... O sea, hace muchos ganks. Cuando hay un en... ...una cama... ...onde uno ha ido. Eh, ven... No, no, no... Vengan para acá Colombia! ¡No! No, 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 no. Yo morí, yo morí, yo morí... ...y donde quiero que quede, que me meta. ¡Qué, chute! ¿Qué están haciendo? ¡Oh weee! ¡Pégale! 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 ¡Max, no me la pasé! ¡No! ¡No! Es que tengo al perro en mis piernas y me está lanzando la cara! ¡No! ¡No! ¡Mamiga! Mira, mira, mira! ¡Ayúdeme, ayúdeme! Angélica, angélica, vente por aquí por favor ¡Oh weee! Síguela atacando, síguela atacando ¿Dónde estás? Colombia, Colombia Ahí sí me ayudas Pero ahí viene un esparro Ahí viene un esparro Sigue corriendo Vamos a quitarla Jair, no sé por qué me quitaré la kill Te ayudan Vamos a seguir adelante Pero mira ahí el esparro ¿Qué te estoy diciendo? Mira, mira, mira Ups Cuando tengas poca vida Siempre hay que irte al menos hasta el inhibidor Porque ellos siempre se van a meter a A cama Siempre hay que irte por lo mínimo mínimo al núcleo Ya después de eso ahí ya estás tranquilo Mínimo al núcleo Ya después ahí sí puedes mirar para dónde vas Sí, ahorita me di cuenta Cuando hicimos gang Adrián me pedía mucho apoyo Arian tiene 16 ¿Quién va a Revenant a la derecha? Yo lo vi Arian tiene 16 puntos O sea, no lo inventes ¿Yo por qué no llevo a Warri en esta Al inicio de la partida? ¡Ah! Me llego Pégale, pégale Ehh, Owen Tienes que meterle tus básicos primero No, pégale ¡Ay! ¡Ay! Ya, déjamelo, déjamelo ¡Déjamelo! Ahí está Revena, Revena Mira acá están los perros Mira, 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 mira Llegale, llégale, llégale Ahí llegó el apoyo Ah, Twimblast, Twimblast Ah, ya me dejaron solo ¿Dónde está? Ahí está Ahí Twimblast se volvió a bajar O no sé Me muero, me muero Yo voy derecha Ustedes sigan ahí Yo voy derecha ¡Ay! ¡Ay! ¡Yos del palote! UUUH ¡Ah, pojero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Waah! ¡Para la celos! Eh, se están metiendo ¡Cuidado, cuidado! ¡Se están metiendo! ¡Uy! Ya lo vi, ya lo vi ¿Te parece que se están metiendo? ¡Mira eso! ¡Vamos, no! ¡Para dos de vieje, que sí, güey! ¡Tiene 20, Adrián! ¡Tiene 20, Adrián! ¡Tengo 10! ¡Viva el BOO! ¡Y viva el LAG! ¿Quién trae teletransportar a la que me f***? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a tener que bajarle eso para ver si podemos! ¡Nosotros lo matamos! ¡Caigo, caigo, Adrián! ¡Cáele por el río, no sé! ¡No, no, no! ¡Tío, me asustó! ¡Caigo, caigo en mi! ¡Llega ahí! ¡El medio! ¡Llega ahí en el medio! ¡Yo ya voy! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡Por qué retocose, Jair? ¡No! ¡No! ¡Ahí atrás! ¡Es que te... Jair, tirabas tú ulti! Y ibas para atrás, para adelante ¡Ah, la izquierda! ¡Voy izquierda, voy izquierda! ¡Cuidado medio! a mi hija la voy hombre que lindo jugar con lao me mataron los minions, wtf minions pro te he matado? me traje al ver el minimapa y ver al murdo metiéndose a la jungla izquierda alguien derecha yo le peleo adrian es muy pasado tiene 25 puntos, no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer ustedes le ganan le ganaban ah me ganaron me mataron unos minions no es que ser a la cara roto llevan eh ah se metieron hasta la torre no invento nooo una granada una granada si no lindo 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 y voy a llorar tiene 80 minions a la mierda y ellos estan full quien se mete ahí tu lo puedes defender si si pero si bueno eso lo hirio wow marco literal no 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 No... ¡WUSH! ¡WUSH! Estaban los 5 detrás de la cortina. Eso sí es llegarte por detrás. No... Nomás puse el... ... el guardia detrás de la cortina y se me marcaron un 5 ahí. Cuando jueguen... ¿Cuándo jueguen? Cuando jueguen es un guardia que caen encima. What the f... Oh me robaste la kill. 눈 se! Se cae el mundo sabe que me va a matar. Como es posible me... ¡WUSH! ¿Cómo es posible? Oh! Yo me toque el en la nariz. No, esa gente es mi pasada. Ya sabes, ya sabes por qué las partidas de Adrián en los torneos duran 20 minutos. Porque las toca contra gente como nosotros. No, son muy pasados, son muy pasados, son muy pasados. Wow, me está dando la... Ya, 18 minutos y tiene 33 puntos. A los 18 minutos. Y 103 minions a los 18 minutos. Es normal cuando... O sea, no, o sea... Es normal cuando los fidean. Mira, mira, los fidean, como quieres que no vaya... 34, ¿cuántas tiene? 34 cartas, ¿cuántas? No, pues claro, le están dejando todo a él. Pues lo mismo, entonces es obvio que va a tener esa porca cara. Me he quedado tonto. Adrián no se quedó... O sea, no se metió en la ulti de Raven en el infierno. ¿Cómo así que no se metió? Ah, ¿te la puso y no dónde te tocó? Se lo active. Y, o sea, no se puso el mapa en color rojo. No entró. ¿Ve? ¿Ve? ¿Bugs? ¿Aprovechamos? Pues él los aprovechó para matarme. Ah, le está... Ah, ok. A ti fue el que no te fusionó. Pensé que a él no le había fusionado sobre ti. No, él es el que fue la... Ah, le fue ese el otro... Uhhh. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Uh, uh. Es que... Es impresionante, no hay ninguno y de la nada, dice Nico. No, que es esto tan difícil, por dios. Si me fallan las granadas. Así se deben sentir en los torneos aquellos a los que les dan... De decir como, no, auxilio. Y eso que Adriano tiene en su equipo a Saúl, eh. Si no, sería peor. Estaría peor. Se van a hacer el orro. Agua, se van. Si, se van a hacer el orro. ¿Hacemos un todo o nada? Sí. Porque todos somos carry, tienen que bajarle vida al... Vengase, vengase. Ey, está en partida. Mira, mira, mira. ¡No, ya no! ¡A que se está ahí! ¡Corre! ¿Cuánto les falta en su partida? Ya vamos a perder. Ya vamos a perder. Mira, eso no me ocurre. Ya hay. Estamos un equipo esperando para una partida personalizada. Ok. Los aguantamos o qué? Como guste. Si, bueno, aguantar. Somos el equipo 3. Ahí los aguantamos. Nos avisan o no. Ok. Listo. Bueno, va. Bye. Bye. Es el tiempo y gracias a los dos. Vamos por el BP. No, no, no. Ya no, ya no. Y 5 detrás de todos. Azulitos. No, mira eso. Moramos con honor. No, mira eso. Segurar. Amor. ¿Cómo le pegaste a alguien? Que te cuatruplica en puntos. Tiene 42. 42. Ahí hay dos Este african jifu me tenia Wow 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 No, esto esta terrible Oh, mierda Yo ya hablo de la pelea No, yo miro No, mira eso Yo me mori No, quiere se meter Jajaja Mira, mira nomas No No, mira eso Jajaja Estada en el anotor ahí Jajaja 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 Kejimbrones Jajajaja Jajaja Métete allá, métete Jajajaja Me escondo WTF Jajaja Jajaja Aquí me escondo, mirad Jajaja Jajaja Ahí no me matan Mira, 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 mira Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Eso no me lo sabia esto es un error de geometría y tú te puedes atravesar el muro y te escondes ahí 45